¡Dios mío! Debe vida mi corazón Mírale, mírale al calvo ¡Ah! No le veo ¡Ay, mirad cómo brilla! ¡Mirad cómo brilla! Tenemos aquí los contratos ¿De qué va el evento de Halloween? Hay casas en las que aparece una calabaza Vale, estas son las casas que está disponible el evento Tenemos todas las casitas, más dos granjas y el campamento Bueno, nosotros hemos completado todo menos el campamento Que es lo que vamos a completar ahora Entonces elegiríamos la casa que queramos O el mapa que nos apetezca Y llenamos todo en pesadilla Tenemos que entrar en modo pesadilla En el x4, comenzamos Vale Bueno, estamos dentro Y aquí, en el mapa, nos aparece 0 de 16 caramelos Que son unas cestitas con caramelos 0 de 10 calabazas Y 0 de 1 foto Vale, ¿de qué va esto? Hay que encontrar las 10 O sea, perdón Las 16 cajitas con caramelos Cuando tengamos todas esas cajitas Aparecerán 10 calabazas que tenemos que encender Ahora lo vamos a ver Y después de encender eso Aparece el fantasma con una calabaza en la cabeza Todo el rato Es decir, en las cazas, en las manis Y hay que sacarle una foto Puede sacarla fuera del libro Dentro, lo que sea Sin que cuentes Si ya tienes foto a fantasma Da lo mismo Así que vamos a entrar No haría falta para el trofeo Conseguir todas las misiones Ni el fantasma Pero nosotros lo vamos a hacer Así que vamos a entrar con la linterna Vamos a entrar así ¿Qué pasa? Cada vez que tú Te comes los caramelos Te sube la cordura Entonces hay menos riesgo De que te cacen Vale, hay un montón de calabazas Que ya las estamos viendo Voy a encender la luz Para que veamos todo bien Vale Voy a encender todas las luces Y vamos a empezar Son 16 Entonces las podemos ir contando Vale, vamos a coger la primera Ahí me sube la cordura Vale, tenemos una Hay que ir recogiendo todas Todas las que están en el mapa A veces aparecen bastante escondidas Y el spawn creo que es el mismo ¿Vale? Porque en todos los eventos Ha sido el mismo Así que deduzco que es el mismo Vale, voy a encender por aquí Tenemos otra allí A ver Dámela Dámela Aquí estoy viendo otra Vamos a encender Y estamos en modo pesadilla normal Vale, ahí hay otra No hay pentáculo La cogemos desde aquí Vale Vamos a ver si hay en el baño No hay ninguna Sí, hay una en el baño Aparecen muchas veces Semi escondidas, eh Hay que fijarse bien Vale, voy a mirar en las tiendas De momento no No veo nada Vale, seguimos por aquí Vamos a dar la vuelta Bueno El fantasma está aquí El fantasma está aquí Acaba de tocar una tiendita Y estoy viendo otra Uh, MF5 Creo que ha tocado la tienda Me la voy a jugar a foto Efectivamente Cogemos esta de aquí Vale Hay escondite Nos llevamos esto Por si Espectro Voy a cerrar la tienda Vale, tenemos otra por aquí Cierro la tiendita A ver aquí Aquí hay otra Y cerramos la tienda Vale Ahí hay otra La estoy viendo Cuando no sabemos cuántas vamos Podemos ir al camión Y chequearlo Porque se va acumulando Las que vamos recogiendo Otra por aquí Vale, voy a ver cuántas nos faltan En algunos mapas Aparecen fuera del mapa Aparecen fuera de lo que es El campamento O la casa Nos quedan dos Nos quedan dos por encontrar Vale, así que ahora Sabemos que el fantasma está aquí Tenemos que Mira, ahí hay otra La acabo de ver Saco foto a las cartas Y la recogemos Nos queda una Nos queda una A ver dónde está Porque siempre me queda la más evidente A ver dónde la tenemos Hello Where is the pumpkin, my friend Nos queda una Nos queda una Aquí 16, estaba bug Confirme Vale Eso que acaba de sonar Es que se ha activado La siguiente etapa Que son Las calabazas grandes ¿Qué ha pasado antes? Que se nos ha bugueado Si no os aparece la última calabaza Es que está bug Muy probablemente Si habéis buscado por todo el mapa Es imposible que esté bug Hemos tenido que reiniciar No estaba Vale Ahora Vamos a por un mechero Porque ahora hay que Encender estas calabazas ¿Vale? Tenemos que encenderlas Les vamos a ir a por el mecherito Aquí Y empezamos Una Una por aquí Dos por aquí Tres Aquí hay otra Cuatro 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 Cinco Estoy viendo otra por aquí Seis Con esta Seis Y A ver ¿Dónde hay más? Ahí hay otra Siete Me acabo de soplar Siete Y Acabo de encender una luz Y nos falta Una Es posible Son ocho Aquí hay otra A ver No Son más Nos falta Otra A ver en el baño A ver en el baño Ver la luz En el baño En el baño no Vale En el baño no está Esta ya la habíamos encendido Se ha apagado Ah no Está encendida Vale Voy a encender la luz Por si acaso Y voy a abrir las tiendas Aquí Vale Y nos queda Probablemente en alguna tienda Que no hemos abierto A ver A ver aquí Aquí no hay Aquí ya está Aquí tampoco Aquí Vale Lo hemos completado Entonces Ahora El fantasma Va a aparecer Si o si A partir de ahora Con una calabaza En la cabeza En cazas Y en manifestaciones normales Y hay que sacarle Una foto Así que Vamos a prepararnos Para sacarle la foto No sé que objeto tenemos No es un pentáculo Que pena Puede ser una caja Ojo Lo tenemos perfecto Porque tenemos Una caja De música Así que ahora Lo que voy a hacer es Provocar la caza Y le vamos a ver Con la calabaza En la cabeza Le sacamos la foto Y completamos El reto Se completa esto Así que me voy a llevar Incienso Por si se enfada Y lo demás Lo tenemos todo ahí Así que Vamos El mechero El incienso Lo dejamos en el suelo Y nos llevamos la cajita Deduzco que está por esta zona Está por aquí Así que lo voy a poner ¡Ah! Bueno Lo voy a poner Desde la hoguera Hacia aquí Vamos A ver, eh Con suerte No nos spawnean la cara Ahí viene ¡Uh! Es un ente ¡Holi! Has parpadeado 44 años El escondite Peor de la historia No puede ser El peor escondite De la historia De los escondites Me voy a morir Lo sabía Lo sabía Bueno Cuestión Casualidad que no sale Pero el reto Está completado No puede ser El peor escondite De la historia No os fiéis De ese escondite Te mueres siempre No hay una vez Que no me haya muerto Porque te ve Si está allí Te ve No pierde visión Contigo Vale Ahora Tenemos Todo completado A ver Dejadme mirar Exactamente Y ahora Tenemos ahí El trofeo Porque da igual Si te mueres Si no a ciertas fantasmas Si no cumples misiones Da lo mismo Hay que hacerlo De las calabazas Es decir Los chuches Calabaza y foto Con eso Tienes el logro Y nos han dado El trofeo Que efectivamente Es una calabaza Como mola Tiene Tiene vampiros No tiene Murciélagos Me gusta mucho Me gusta mucho Este trofeo Que bonita Así que nada Pues Eso Eso ha sido todo Tienes el logro Tienes el logro